Hoy quiero referirme a una institución que nos llena de mucho orgullo y es el INAH, esta institución que hace poco fue reconocida por la Contraloría General de la República con una nota de 100, una institución que llega a todos los rincones de nuestro país, a los lugares más alejados, llevando progreso, llevando de la mano muchas veces a estudiantes que han desertado del sistema educativo. Quiero dar una gran felicitación a esta institución que hoy nos da un gran ejemplo. Se evaluaron 150 instituciones públicas y el INAH logró hoy demostrar a Costa Rica que realiza un trabajo relevante, un trabajo de calidad. Quiero aprovechar para enviar mi gran felicitación a don Goldman y a todo su equipo de trabajo. También aprovecho para hacer patente nuestra petición de contar con una oficina, con una institución, una sede del INAH en el Cantón de Pocosí. El Cantón de Pocosí tiene aproximadamente 2.400 kilómetros cuadrados, con una población cercana a los 200.000 habitantes y es una gran necesidad contar con esta institución tan emblemática que ha dicho presente a Costa Rica. Día con día el INAH se ha preocupado por tener los mejores recursos y avances tecnológicos. Esto ha permitido ofrecer capacitación de alta calidad a los sectores más vulnerables de este país que requieren una educación técnica que les permite forjarse con un futuro mejor. El mercado laboral cambia constantemente y el INAH se ha convertido en uno de los principales colocadores de empleo y de capacitación al recurso humano, ofreciendo cursos con gran profesionalismo y con gran prestigio. Sus estudiantes y graduados son la mejor carta de representación. Ha contribuido en el mejoramiento de las condiciones de vida y el trabajo de las personas, logrando productividad y competitividad empresarial. Su formación es reconocida en toda Centroamérica y América Latina. Este instituto es un ente público que lidera, promueve y desarrolla acciones de investigación para la formación profesional y capacitación dirigidas a la fuerza laboral empresarial. Desde su origen ha logrado permear en los corazones de los y las costarricenses el deseo de superación. Tiene 60 centros ejecutores ubicados a lo largo y ancho del territorio nacional. Cuenta con una población de más de 135 mil estudiantes de 15 años en adelante, donde el 54% representa mujeres y el 46% representantes de 5 años en cuanto a lo largo y ancho de la educación. Ha fomentado el trabajo productivo en todos los sectores de la economía, permitiendo calidad, accesibilidad, contribuyendo al progreso de nuestra nación. No solamente atendiendo las personas sin formación, sino también ayudándoles en su formación técnica, dándole la mano a empresas en la preparación de sus trabajadores. Hay 2.200 empresas que han sido asesoradas por el INAH, de ellas 2.228 fueron micro 567 empresas pequeñas y 198 medianas empresas, capacitando y dando cursos de actualización a las fundaciones y asociaciones solidaristas, confederaciones, sindicatos y organizaciones no gubernamentales. Por eso quiero hoy reconocer, compañeros y compañeras diputadas, ese gran esfuerzo y felicitar a la señora presidenta de la República por fortalecer el INAH y llevar progreso a los rincones de nuestro país. Muchas gracias, señor presidente.